¡Mira! ¡Va a empezar! Este es un anuncio especial. Hola, mis bellos amigos extranjeros. ¿Alguna duda antes de iniciar? ¡Ministra Marquesa! ¡Le preocupa! ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? No lo hago. Diego Castillo es el primogénito de Yara y un ejemplo para los verdaderos yaranos. Bien, es un placer develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo. Bájenla inmediatamente. ¿Ven? Bien, este es el tipo de contaminación cultural que combatimos. Necesitamos sus teléfonos y cámaras, un momento. ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Me sorprendí a mí mismo! ¡No mames, Dani! ¡No mames, Dani! ¡No mames, Dani! Dani, soy Clara. Deja todo lo que estés haciendo. ¿Una nueva operación? Una oportunidad para matar al león en su guarida. Búscame en Esperanza. Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar. Cuando veas al guerrillero de guardia, pregunta por el turno nocturno. ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara. Ya voy. ¡Dani! ¡El sueño se vuelve realidad! ¡Radio Libertad, bebé! ¿Qué? ¿Estás al aire? No, pero estamos demasiado cerca. ¡Ven al rancho! ¿Por qué? Porque aquí estoy. ¿No es suficiente motivo? ¿Qué? Gracias por ver el video. Hora de conducir. Recién sacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? Tendrás que caminar, guapo. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es tu problema? ¡Vamos! 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 ¡A moverse en auto! ¡Vámonos, amigo! No muevas el asiento, así me gusta tenerlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!